¡Y ese bajo! ¡Esto de nuevo va a estudiar la cuarta! ¡Directamente en el cristallo de oro! ¡En las cuotas de oro! ¡El maestro Maríche! ¡Bájame! ¡Directamente! ¡Directamente! ¡Electamente! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Una mano por ahí la burrita! ¡Por ahí! ¡Vamos con ese semilla! ¡Vamos con ese semilla! ¡Y ese compadre! ¡Suelta! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Estamos ahora de la gente con este marido! ¡Nos vemos nada! ¡A la base de marquilla! ¡Los cuatro compadre! ¡Suelta! ¡Suelta la suelta! ¡Suelta la suelta 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 la suelta! ¡Suelta la suelta 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 la Mételo en tu vainita, mételo en tu vainita Dicen que la llora y el camino es tu lebreo El camino es tu lebreo, camino es tu lebreo Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Yo me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Y esto es sabrosura, ahí Y esto es por la propia sabrosa El suelo va, y la burrita Y el pasito perrón, dale sabrosura Y mi amor Y el pasito perrón, dale sabrosura Mételo en tu vainita, mételo en tu vainita Dicen que la llora y el camino es tu lebreo El camino es tu lebreo, camino es tu lebreo Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Mételo en tu vainita, mételo en tu vainita Mételo en tu vainita, mételo en tu vainita